Bienvenidos damas y caballeros al canal doble n yo soy doble n y bienvenidos a esta serie de ilustraciones inspiradas en las canciones de marina el día de hoy nos toca hay unas cosas que las tengo que decir antes de empezar este análisis respecto al vídeo de hoy número uno es que pasó una tragedia y después de una hora y cacho de hacer sketches y lineart para esta ilustración me di cuenta de que no había grabado nada les soy honesta no sé qué rayos pasó la cuestión es que no tengo el vídeo de la primera parte de esta ilustración así que les enseño digamos que el sketch por partes lo siento mucho de verdad me enoja porque además me gustó mucho cómo había quedado el proceso desde hacer la pose que me cuesta un poco de trabajo todas las referencias visuales que había utilizado que también se las voy a dejar por acá estaba muy muy bonito el vídeo y no se guardó y me frustré horrible pero bueno vamos a hablar de la canción y es que se los diré desde ya puedo decirles que un 85 por ciento de las canciones de marina tienen un impacto emocional muy fuerte para mí pero la verdad es que creo que no hay otra canción además de karma o tal vez para el lowering que me pegue tanto como ésta y miren dejando de lado la parte personal que pues sí no voy a ocultar mi bias les voy a decir que esta canción me parece muy buena y siento que toca un tema muy importante e interesante ya les había dicho que en estos análisis nunca puedo tener un 100% de seguridad de que esto sea lo que realmente quiso decir marina a la hora de escribirla es más como una interpretación personal una teoría pero hasta ahorita los temas habían sido bastante claros por lo que digamos que yo tenía un 90 90 y cacho por ciento de seguridad pero aquí me quedan un 50 o 60 ya que no estoy segura de si estoy interpretando bien la canción así que para explicarles mi teoría del significado de bad kids primero les voy a leer la letra completa y luego la vamos a ir analizando por partes la canción cuyo título traducido al español es niños malos con z en lugar de s fue lanzada en el año 2010 en el lado b del álbum hollywood es decir que aún puede ser considerada una canción on release ya que mucha gente no la conoce pues sólo estuvo disponible en formato vinil y nunca se pasó a formato digital la letra dice llegamos a un acuerdo en buenos términos de que si nadie nos cuidaría estaríamos por nuestra cuenta era tiempo de pelear contra el abuso de aquellos que no merecen nuestra saliva porque es que buscamos la aprobación de aquellos que menos la merecen si nos hubieras dado una flor nos hubiéramos sentado a regarla pero en lugar de eso te vimos agitar tu red y tú esperabas que fuéramos volando hacia ella actúas como si fueras fuerte y todos actuamos como si fuéramos débiles si tan sólo pudieras dejar de facturar nuestros pies danzantes niños malos que se escurren de tus manos como líquido niños malos que desaparecen cuando cierras tus párpados pensar en ello es doloroso es mejor aceptarlo todo piensa en todas las madres y las hijas y los padres y los hijos que están esperando una llamada que diga no lo decía en serio te amo por como eres ya sea que tengas éxito en esta industria enferma o no tú siempre serás mi estrella especial el hijo si me vuelvo una linda flor vendrías a hablar conmigo mis raíces están volviendo viejas y yo me estoy quedando solo yo fingiré ser superman te haré sentir seguro así que por qué estás decepcionado todo lo que hice no significó nada para ti porque resultaste ser malvado niños malos se desvanecen cuando cierras tus párpados niños malos se escurren de tu piel como líquido soy una bola de estambre enredada soy el criminal tú eres la víctima soy el gato y tú el ratón y soy el lechero que mató a todas las vacas soy yo la gota de petróleo que manchó el océano soy yo la tormenta que hundió el barco no tú eres el caballo y yo el carro pero eres tú no soy yo quien rompió tu corazón y ahora sí vamos por partes de manera general creo que la canción habla acerca de las relaciones entre padres e hijos cuando el padre es ausente o no apoya del todo al hijo especialmente cuando éste quiere dedicarse a algo relacionado con el arte y les voy a explicar cómo es que llegué a esta conclusión al principio dice si no se dan cargo de nosotros lo haremos solos y comenzamos por el hecho de que está hablando en plural por lo que no sabemos si se refiere a un grupo específico de niños ya sea un grupo de amigos o hermanos o si está hablando en nombre de todos los niños que pasan por una situación similar aunque yo me inclino por la segunda la cosa es que estos niños ya entendieron y aceptaron que sus padres no estarán ahí para ellos de manera general toda la canción habla de una especie de resignación hablan de cortar un abuso y se preguntan por qué buscan la aprobación de quien no la merece esto me hace pensar que podemos estar hablando tanto de padres ausentes como abusivos como controladores y el abuso puede ser físico verbal o emocional supongo que también puede aplicar para otras autoridades y cuando dicen que no merecen su saliva creo que se refieren a que estas personas no merecen que estos niños les den tanto peso en su vida o bien a que ya no van a discutir con ellos dice si nos hubieras dado una flor lo hubiéramos regado pero en lugar de eso esperaste a que cayéramos en tu red para mí esto habla de padres los padres ausentes quienes en lugar de estar al pendiente del niño esperan que crezcan o se desarrollen de cierta manera por simple imitación dice que el finge ser fuerte y ellos débiles lo que habla de nuevo de esta relación en la que los hijos han cedido pero luego dice algo muy interesante que es si tan solo dejaras de fracturar nuestros pies danzantes para mí esto habla de un padre que ha decidido prohibir una parte de su hijo hasta que éste se resignara y ya que habla de el baile es nuestra primera referencia al mundo artístico el coro dice que son niños malos que serán rápido y creo que más bien habla de cuando no se genera un ambiente propicio en un hogar y los padres buscan ser controladores lo que provoca que los niños se vuelvan rebeldes y hagan cosas malas de los padres además de que buscaran independizarse más rápido esta cuestión de rebeldía y tal vez de no estudiar lo que los padres querían es precisamente lo que hace que la canción se refiere a ellos como niños malos ya que lo está diciendo como desde el punto de vista de los padres o de los adultos en general ahora viene una parte que es muy importante y muy interesante para mí cuando dice pensar en ellos doloroso y es mejor aceptarlo volvemos al tema de la resignación luego dice piensa en todas las madres hijas padres e hijos que están esperando una llamada es decir y esto es lo que me parece más interesante que no solamente son niños haciendo un berrinche porque el padre les ha prohibido algo es un sentimiento más fuerte que va más allá incluso de la edad y reconoce que esto le puede pasar a mucha gente no solamente a los niños sino también a los adultos es un sentimiento que puede sentir el hijo hacia el padre o el padre hacia el hijo y bueno de qué sentimiento hablas pues si seguimos escuchando la canción dice esperan una llamada que diga no lo dije en serio te amo por cómo eres es decir que es un sentimiento de tristeza cuando una de las dos partes se da cuenta de que la otra no lo acepta tal cual es aún si tienes éxito en esta enferma industria o no siempre serás mi estrella especial enferma industria y estrella especial otras dos referencias al mundo artístico que me llevan a pensar que se nos está hablando de una situación en específico donde el hijo quería ser tal vez bailarín o cantante o actor y el padre dijo que no porque se moriría de hambre el hecho de que diga hace un rato que como que le fractura los pies me hace pensar que no es tanto como que se lo prohibiera de tajo sino que intentaba convencerlo de que lo ocultará o renunciar a voluntariamente a ello todo esto hace que la relación se vaya fracturando y me imagino que empeora con una actitud distante y algo controladora por parte del padre y porque digo del padre porque en la siguiente parte comienza el dijo y tenemos un diálogo bastante triste que dice que sus raíces están envejeciendo y se está quedando solo y que si hablaría con él si fuera una bella flor aquí es donde no sé si estoy interpretando bien esto pero para mí suena como que el padre está envejeciendo y le está pidiendo al hijo que lo vaya a ver incluso podemos hablar de su lecho de muerte o también creo que se puede referir a que le está diciendo que si cuando esté muerto lo irá a ver por eso dice una flor porque está bajo tierra luego le dice que lo hace sentir seguro que será superman y que no entiende su decepción para proceder básicamente a llamarlo mal agradecido aquí supongo que lo que pasó es que el hijo ya de grande no puede tener una buena relación con el padre y está decepcionado de que éste nunca lo apoyó en su carrera o en su vida personal a pesar de que tal vez fue un buen proveedor esto último lo digo por la parte en la que dice que lo va a hacer sentir seguro tal vez era de esos padres que trabajaban mucho y traía dinero a la casa pero nunca estaba al pendiente de su hijo realmente volvemos al coro y al final tenemos una serie de metáforas en el que el protagonista siempre se pone como el malo y creo que esto es volver al tema de la resignación del principio es decir si ya entendí que yo soy quien causó puros problemas que soy la oveja negra de la familia pero eres tú quien rompió tu corazón no yo y aquí hay dos opciones la primera el hijo se refiere a que si él resultó una decepción para sus padres es porque ellos mismos decidieron verlo así y no porque realmente el hijo haya hecho algo malo de nuevo algo muy común para muchos jóvenes que deciden irse por la vía artística o bien puede ser que el hijo se está refiriendo a que si el padre ahora de viejo se está quedando solo es por su culpa al haber sido frío y distante antes entonces el tema de un padre que no acepta las decisiones de su hijo se ha tocado hasta el cansancio pero normalmente siempre pasa que al final de una manera u otra el padre lo acepta sobre todo en narrativas infantiles o familiares sin embargo aquí estamos viéndolo desde otro punto de vista donde la relación nunca se pudo arreglar porque el hijo tomó su camino y el padre nunca lo pudo aceptar y no es hasta que está viejo o tal vez en su lecho de muerte que quiere volver a conectar con su hijo una situación pues muy triste pero muy común además de esto me gusta que la canción reconoce que los adultos también pueden sufrir de estas circunstancias ya sea porque nunca obtuvieron la aprobación de sus propios padres que serían los abuelos o porque no tienen la aprobación de sus hijos toda esta cuestión de la resignación y la decepción me parecen temas muy interesantes amo la canción pega muy fuerte creo que es de las mejores de las on release y creo que es una manera de dar a conocer este tipo de situaciones por las que tienen que pasar todas las personas que quieren dedicarse a la vida artística y no dudo que en algún momento de su carrera marina haya tenido que enfrentar este tipo de circunstancias tal vez no necesariamente de su familia la verdad es que eso no tengo idea pero seguramente de amigos o alguien del mismo entorno es muy gracioso porque por un lado idolatramos a cantantes muy grandes y consideramos a una persona exitosa si tiene mucho dinero o fama pero cuando alguien quiere dedicarse a esa vía porque realmente le apasiona normalmente surgen los comentarios de te vas a morir de hambre, es muy difícil, mejor dedícate a algo real, etc, etc y creo que también la canción hace referencia a eso en la parte en la que dice si triunfas en esta industria o no ya que esa cuestión de triunfar en la industria musical es una cuestión un tanto relativa es decir, que es lo que buscas al entrar en dicha industria solamente quieres dinero, quieres revolucionar la música, quieres hacer música simplemente porque te gusta en fin, una cuestión que de hecho puede ocurrir en cualquier carrera pero aquí creo que la referencia al mundo artístico es un tanto obvia insisto en la parte de que tengo como un 60% nada más porque hay unas cosas que me confunden un poco y que no sé si estoy interpretando del todo bien pero en fin, hablando de el dibujo lo basé completamente en la parte de la llamada así que dibujé a una protagonista de adulta y de niña las dos sentadas en una cama esperando precisamente la llamada de los padres ahora voy a dejar claro que no necesariamente dibujé a Marina la verdad es que aquí me fui un poco por la vía genérica puse atrás dos pequeñas flores, una que apenas está floreciendo y otra que se está empezando a marchitar para hacer referencia al asunto de la flor y le quise dar un pequeño toque vintage pero creo que esa parte no lo logré más que con el teléfono y la verdad es que es de las ilustraciones que más me ha gustado no saben cómo me molesta haber perdido la primera parte del proceso pero en fin, aquí es el resultado final y espero que les haya gustado aquí les dejo mis redes sociales también para que vean otros dibujos que he hecho les agradezco que se hayan quedado hasta el final del video recuerden que yo los amo, bye!